...alerta por un incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Las llamas se desataron en la tarde de este mismo jueves y ya cubren más de 100 hectáreas. El gobierno de Chubut junto al municipio ya destinaron varias brigadas para contener el fuego, pero el calor y el viento realmente dificultan las tareas. Ya sumaron dos aviones hidrantes y un helicóptero, además de efectivos de gendarmería, prefectura, de la policía. Y por la magnitud del incendio cortaron el tránsito en dos rutas que fueron cubiertas por una gigantesca columna de humo que ya incluso se puede ver desde la ciudad de Esquel. Las autoridades aseguran que el fuego se inició de manera intencional y además indicaron que el primer foco fue detectado en el mismo lugar en donde comenzó el incendio del año pasado. ¿Recuerdan? Bueno, en aquella oportunidad el fuego había consumido 1.500 hectáreas de bosque.